El Comité Internacional de la Cruz Ronja confirma que ya está en marcha la primera operación humanitaria del año 2017 en la que los menores de edad saldrán de las zonas veredales transitorias de normalización. Estas nuevas operaciones son resultado de las reuniones celebradas en las últimas semanas entre representantes del gobierno colombiano y las FARC-EP. Se tratará de varias operaciones en distintos puntos del país y en ellas participarán varias organizaciones sociales designadas a fin de preparar a los menores de edad para su traslado y el proceso de reincorporación posterior. El personal médico del Comité Internacional de la Cruz Roja se encargará de verificar que el estado de salud de los adolescentes sea adecuado para su traslado al lugar donde los recibirá el equipo de UNICEF, que operará en el lugar transitorio de acogida, un delegado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y los representantes del Consejo Nacional de Reincorporación. De ser necesario, el Comité Internacional de la Cruz Roja también ofrecerá ayuda a los menores de edad para restablecer el contacto con sus familiares. Tras estas operaciones, los menores de edad podrán seguir adelante con el proceso de reincorporación.